Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a otro episodio más de G.R.I. con Super Mario Maker y vamos con este nivel que se llama Airship Armada El código del nivel es 6962-000-0044-B92F Ok, es de movimiento Y, shit, bueno Muy bien Híjole ¿Cómo te atreves? ¡Ah! Creo que tengo que llevarme la tortuguita O te puedo pegarle por abajo, da igual Ah, cabrón Ah, le di al de arriba, bien, le di al laquito Creo... Ah, no No, le di a la bomba Tómalo Y lo hacemos aquí, no lo puedo agarrar Bueno Ay, pensé que me voy a morir Ah, una flor, espera, 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 espera Me lleva Ay, wey Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ah, ok, perfecto Y pues así es como llegamos al final de este nivel Mi nombre es León, ya lo sabes Y recuerda que te puedes suscribir Darle a la campanita Dar like Comentar y compartir Nos vemos la próxima vez Y, por supuesto Revoluciona tu juego